Los peligros en la carretera no se limitan solo a los civiles, sino también a las autoridades. Y para la muestra, un botón. Observen en este video cómo la policía de la carretera vive a diario en sólitas jornadas de trabajo, cuando al caminar en las laterales de las autopistas sufren graves accidentes. Observen esta imagen insólita, cómo repentinamente son golpeados por esta pica, e inclusive se lleva a este de frente a uno de ellos. ¿Y qué me dice de este policía? Que por un pelito y se lo lleva a este conductor. Aquí, si no fuera por la astucia y agilidad de este patrullero, la verdad que no la estaría contando, porque miren cómo le pasa a esta rastra a solo centímetros de él. Así que tiene que saltar por encima del auto para literalmente salvar su vida. Veamos esta imagen nuevamente en cámara lenta. Para que vean su insólito salto a unos centímetros de la muerte.